Y Raúl García Jaime que han rodado en 1'45 y en 1'46, Edu Arte sexto y Roberto Suárez. Bueno, ya nos dirigimos rápidamente a la hora de la verdad, a esas dos vueltas o esos 15 minutos para el crono del último enfrentamiento de la carrera de Ungaro Green después de cinco citas en la PQP de la división B. Los Velociraptors que se van a dar un último enfrentamiento, se van a dar el gusto de pelear entre ellos. El título todavía está en juego, con muy pocas oportunidades para otros pilotos y una clara franquía para Luis Tarifa. Y aparte de las bromas del Teudis Corner, ya tenemos aquí a los pilotos en los cronos. Podríamos hacer una cortinilla, ¿no? De Teudis Corner patrocina... Tenemos dos vueltas, 22 minutos para completar la cuarta actual y que va a ser determinante ya para finalizar el margen. Como lo veis, hace temperaturas. Bueno, pues ahora mismo estábamos a una temperatura de 22 grados para seguir subiendo, ¿verdad? 12 kilómetros por hora de viento, así que esto no nos va a afectar demasiado y vamos a subir. No me da la vista de la fuente, así que vamos a ver si sube un poco la temperatura que está bajando para arreglar. Bueno, pues vamos a ver si no nos va a afectar a la mañana. Es muy importante. Bueno, lo que tiene que hacer es que se acabe esa segunda vuelta. Bueno, porque tú estuviste en Fer. Bueno, Fer está hoy en dos veces Lleva de mejor tiempo Primera vuelta, si me da bien Sí, yo de hecho Bueno, yo de hecho Me he dado una vuelta Y me he dado dos veces 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 Me he dado dos veces